El Chagas es una problemática postergada. Por focalizarse en algunas regiones específicas y perjudicar mayoritariamente a un sector de la sociedad, se la suele tratar como un problema exclusivo de quienes la padecen. Pero está presente en todo el país debido a los procesos migratorios, a unos insectos conocidos como vinchucas y a la transmisión con natal principalmente. Y según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, 4 de cada 100 argentinos están infectados con el parásito que provoca la enfermedad. Este microorganismo, llamado tripanosoma cruzi, habita en nuestro continente desde hace miles de años y encontró en un insecto la manera de propagarse entre animales y humanos. La vinchuca, un insecto que sin saberlo mantiene vivo el parásito en el interior de su organismo y lo propaga al cumplir la necesidad vital de alimentarse. El clima cálido y seco es el ambiente en que las vinchucas mejor proliferan. Y la precariedad de algunas construcciones que presentan paredes y techos agrietados les facilita ocultarse y anidar. Las condiciones de la vivienda, más allá del material que se utiliza en su construcción, son fundamentales para evitar que estos insectos vivan cerca de los humanos. Esto genera una desigualdad de base. Quienes menos posibilidades tienen de mejorar sus casas, están más expuestos a ser picados. Ellos no sufren solamente las consecuencias fisiológicas del Chagas. También padecen la estigmatización de la sociedad. Son frecuentemente discriminados, ignorados, desatendidos. Este problema social hace que, no solo desde el punto de vista sanitario, el Chagas sea una enfermedad que nos compromete a todas y todos. A pesar de que el Chagas es conocido como tal desde hace poco más de un siglo, esta enfermedad afecta a los humanos desde mucho tiempo atrás. ¿Cómo puede haberse originado esta enfermedad? El origen de esta enfermedad se encuentra en un parásito protozoo, el tripanosoma cruzi. Por definición, estos microorganismos viven en medios acuosos o líquidos internos de otros organismos superiores. A pesar de lo que muchos creen, la vinchuca no es donde se origina el parásito. Estos insectos son vectores de la enfermedad. Los vectores son organismos vivos que pueden transmitir enfermedades infecciosas entre personas o de animales a personas. Muchos de esos vectores son insectos hematófagos, o sea, que se alimentan de sangre. Junto con la sangre, incorporan virus, bacterias o parásitos del portador infectado. Posteriormente, cuando vuelven a picar para alimentarse, transmiten la enfermedad a través de sus heces. En algún momento, miles de años atrás, el parásito del Chagas se alojaba exclusivamente en animales salvajes. La vinchuca, al alimentarse de ellos, incorporó el parásito y lo propagó hacia otras especies. Así, el tripanosoma cruzi empezó a poblar la sangre de cada vez más animales. Y entre estos animales infectados, los humanos también nos volvimos portadores del parásito. En un organismo tan pequeño que solo puede verse utilizando un microscopio. Por su condición, no puede vivir libre en la naturaleza, sino que necesita, de manera obligada, estar hospedado dentro de otros organismos. En este caso, tiene dos tipos de hospedadores, las vinchucas y los mamíferos. Las personas podemos hospedar a este parásito. ¿También podemos transmitir el Chagas? Sí. Es lo que se conoce como transmisión connatal o vertical. Es decir, de la persona gestante al recién nacido. Y a diferencia de otras enfermedades que se contagian de forma directa por la picadura de los insectos, como sucede, por ejemplo, con el dengue, en este caso, los parásitos ingresan a través de la materia fecal de la vinchuca. No contagian al ingerir la sangre, sino a través de las heces que depositan sobre la piel. El tripanosoma cruzi penetra en el organismo cuando la persona picada se rasca instintivamente y empuja la materia fecal hacia el orificio dejado por la picadura. O, cuando después de rascarse, se pasan las manos por los ojos, la boca o alguna lastimadura abierta. Este no es un dato menor. Aunque rascarse tras una picadura es algo automático, en algunas regiones donde la vinchuca está presente, muchas personas evitan hacerlo, así como tocar el insecto con sus manos, para disminuir el riesgo de infectarse. Pero, aunque algunos lo eviten tomando recaudos, muchos no lo consiguen porque no es un modo de prevención. Se calcula que en Argentina hay alrededor de 2 millones de infectados. ¿Qué pasa cuando el parásito ingresa al organismo? Una vez que está dentro del organismo del hospedador, el parásito circula por la sangre, en parte arrastrado por el torrente sanguíneo y, en parte, propulsándose con su flagelo. Así, invade gran variedad de células, comienza a multiplicarse y a dañar tejidos de órganos como el corazón o el aparato digestivo, provocando la enfermedad de Chagas. Es una enfermedad que tiene dos fases. Inicialmente, la fase aguda, que dura alrededor de dos meses después de contraerse la infección. Durante ese periodo, circulan por el torrente sanguíneo gran cantidad de parásitos. En la mayoría de los casos, no hay síntomas o estos son leves y no específicos. En menos de la mitad de las personas infectadas, un signo inicial puede ser una lesión cutánea o la hinchazón, amor atada, de un párpado. Además, esas personas pueden presentar fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dificultad para respirar, hinchazón y dolor abdominal. Durante la fase crónica, los parásitos permanecen alojados principalmente en el músculo cardíaco y digestivo. Hasta un 30% de las y los infectados sufren trastornos cardíacos y hasta un 10% presentan alteraciones digestivas, neurológicas o mixtas. Con el paso de los años, la infección puede causar muerte súbita por arritmias o por insuficiencia cardíaca progresiva. Pero antes de llegar a esos efectos, la enfermedad puede tratarse. ¿Hay vacunas contra el Chagas? No. No hay vacuna contra la enfermedad de Chagas. Pero sí puede tratarse con medicamentos que matan al parásito. Son eficaces casi en un 100% si se administran al comienzo de la infección, en la llamada etapa aguda. Sin embargo, su eficacia disminuye a medida que transcurre el tiempo. Es muy importante la detección temprana. Así, las personas infectadas que realicen el tratamiento antiparasitario pueden frenar la progresión de la enfermedad. En el caso de las personas embarazadas, se puede prevenir la transmisión congénita y por ello es muy importante el diagnóstico temprano. Si los principales síntomas de la enfermedad se manifiestan mucho tiempo después de ser contraída, ¿cómo puede detectarse de forma prematura? La enfermedad se detecta a través del análisis de una muestra mínima de sangre. La presencia del parásito puede ser observada a través del microscopio y detectada por los análisis serológicos para confirmar que se trata de chagas. Mayoritariamente, este análisis se realiza luego de la presencia de algún síntoma o que la madre o abuela materna de la persona viva no hayan vivido en una zona con vinchucas o tengan chagas o ante la confirmación de haber estado en contacto con el insecto transmisor. Cualquier política que favorezca la detección temprana en zonas de riesgo resulta fundamental para impedir que la enfermedad avance. En Argentina, la enfermedad de chagas es endémica. Si bien hay diferentes niveles de riesgo de transmisión vectorial en las distintas provincias, la problemática de chagas está presente en todo el territorio argentino. En nuestro país son pocas las provincias que no están afectadas directamente por la transmisión vectorial. Las construcciones precarias son los espacios donde las vinchucas encuentran mejor hospedaje y por consecuencia, quienes las ocupan tienen más posibilidades de infectarse. Pero además de esta cuestión regional, hay riesgo en todo el país debido a las otras vías de transmisión. La enfermedad de chagas es provocada por uno de los tantos parásitos que viven en América a través de los insectos conocidos como vinchucas o chinches. Se transmite cuando la persona se rasca sobre la picadura e introduce las heces del insecto infectado en la herida. También pueden introducirse a través de las mucosas de los ojos o la boca o transmitirse de persona con capacidad de gestar a su hijo o hija durante el embarazo o el parto. El nombre científico del insecto con importancia sanitaria en Argentina es Triatoma infestans, aunque se lo llama de diversas maneras en el continente. Viven principalmente en regiones rurales de clima cálido y seco, aunque en menor medida se las puede encontrar en zonas frías y urbanas. Son insectos hematófagos, lo que indica que se alimentan de sangre. Pueden hacerlo de distintos mamíferos, entre ellos los seres humanos. Se calcula que existen 19 provincias con presencia histórica del vector. Una vinchuca adulta mide aproximadamente 3 centímetros de largo y es de color marrón. Su cabeza es alargada y presenta un pico recto que le permite penetrar la piel para alimentarse con sangre. Tiene 6 patas alargadas, un par de antenas y 2 pares de alas. Alrededor de su abdomen presenta un anillo con franjas oscuras y claras. Se reproducen a través de huevos que miden de 2 a 3 milímetros. Son de color blanco cambiando hacia el rosado cuando se completa su evolución. Las crías nacen sin alas y pasan por 5 etapas de crecimiento conocidas como estadios ninfales. En cada uno de estos cambios de estado pierden su pelecho. Desde el huevo hasta la etapa adulta en la que sí cuentan con alas pasa alrededor de un año. A partir del estado adulto en el que dejan sus propios huevos viven entre 1 y 2 años más. Las ninfas que no tienen alas pueden transmitir la enfermedad del mismo modo que las adultas. Pero no nacen infectadas por el parásito tripanosoma cruzi. Antes de transmitirlo lo tienen que incorporar a sus organismos. Lo hacen cuando se alimentan de la sangre de una persona o animal infectado. El parásito se aloja en el intestino del insecto donde se reproduce con gran facilidad. Tiempo después de infectarse la vinchuca vuelve a buscar sangre de otra persona o animal ya que la necesita para vivir. Al mismo tiempo que se alimenta defeca en un sector próximo o encima de la picadura. Su materia fecal y su orina contienen una gran concentración de tripanosoma cruzi. Y al rascarse la persona picada favorece el ingreso del parásito a su sangre ya sea por la herida producida o al tocarse la boca o los ojos. Una vinchuca infectada puede transmitir el parásito durante toda su vida y eso lo vuelve un insecto peligroso. Puede habitar tanto dentro como fuera de las viviendas. Durante el día evitan la luz y se esconden para alimentarse mayoritariamente por las noches. Se ocultan en los agujeros de las paredes, en el techo, entre las cosas amontonadas sobre el suelo, debajo de los colchones o las camas, detrás de objetos colgados en la pared y en los lugares donde duermen los animales domésticos. Es común que se desprendan de los techos produciendo un ruido característico al caer. Por eso en quechua vinchuca significa dejarse caer. En los alrededores del domicilio se las puede encontrar en lugares como gallineros, pilas de ladrillos u hornos de barro. Aunque las vinchucas no son fáciles de ver, se pueden detectar algunos indicios de la presencia de estos insectos en las casas. Manchas en las paredes que parecen gotas de tinta china o los pelechos de las ninfas cuando mudan su piel indican que hay vinchucas cerca. El traslado de las vinchucas entre las viviendas y los alrededores es efectuado a través del vuelo de las adultas. De igual manera, en muchas oportunidades, sin observar su presencia, las personas trasladan huevos e insectos en la ropa, baúles o monturas. Al mismo tiempo, las gallinas y los perros pueden introducir a la caza ninfas pequeñas entre las plumas o el pelo. El parásito que causa la enfermedad de Chagas y la vinchuca han coevolucionado desde hace miles de años. Desde entonces, se han ido adaptando el uno al otro. El tripanosoma cruzi depende necesariamente de la vinchuca para cumplir su ciclo, mientras que la vinchuca no se ve afectada por esto. Las representaciones sociales se elaboran y relaboran cuando los grupos humanos categorizan y ordenan su universo frente a los demás. Las personas construyen una realidad común al grupo de pertenencia donde es posible reconocer estereotipos, prejuicios, opiniones, normas que suelen orientar su forma de actuar en el mundo. Es a través de las representaciones que tenemos de nosotros y nosotras como grupo social y de los demás grupos que vamos construyendo los modos de relacionarnos. ¿Qué representaciones se elaboran alrededor de las personas afectadas directa o indirectamente por el Chagas? La vivienda es uno más de los componentes materiales que expresan la cultura y la visión de mundo de una determinada sociedad. En sus formas y métodos de construcción se ponen en juego elementos que trascienden criterios funcionales y estéticos. La localización y la modalidad de la vivienda no son aleatorias. Inciden en ellas la tradición la organización familiar y la estructura material que se vincula con el ambiente en el que se instalan y con la economía de quienes las construyen. Tradicionalmente se consideró que el adobe que es una mezcla de barro y paja indicaba la presencia de vinchucas en una construcción. Esta idea condujo a la culpabilización de las viviendas hechas con este material y al supuesto de que las vinchucas dejarían de ser un problema si se eliminaran las construcciones de este tipo. De la mano de estas ideas se fomentó la estigmatización de quienes viven en casas construidas con estos métodos tradicionales. Por supuesto que hay ciertas condiciones en las viviendas que inciden en que las vinchucas se instalen. Pero estas condiciones tienen que ver con cuestiones más estructurales que materiales. Cualquier elemento sin revoque o sin mantenimiento puede presentar grietas o agujeros tanto en el techo como en las paredes que atraen a las vinchucas. El adobe debidamente revocado funciona exactamente igual que cualquier otro material en la prevención contra estos insectos. Además una vivienda que no presenta grietas ni agujeros en sus paredes sea del material que sea puede reunir otras condiciones que sí la hacen propicia para la colonización por parte de estos vectores. Otra visión también extendida plantea una dicotomía entre lo urbano y lo rural algo que recae en ciertos reduccionismos que reproducen estereotipos. A lo rural se lo asocia con lo tradicional autóctono lo atrasado mientras que a lo urbano se lo asocia con lo civilizado lo moderno lo racional. Podemos comprender entonces aunque así no lo fuera por qué se reproduce la idea de que únicamente las poblaciones afectadas por el Chagás son las que residen en zonas rurales. Así las responsabilidades recaen sobre quienes padecen el problema y no sobre toda la sociedad. Esta lógica hace que muchos crean que la solución sería tan simple como eliminar determinado tipo de construcciones típicas de zonas rurales ya que de esta manera las vinchucas no encontrarían las condiciones propicias para acercarse a los humanos. Aún imaginando esa posibilidad ¿se acabaría efectivamente con el Chagás? Desde hace algunas décadas no puede considerarse al Chagás como una problemática exclusivamente rural ni distribuida solo en zonas donde habitan las vinchucas. La creciente urbanización y los movimientos migratorios hacia las ciudades han hecho que otras formas de transmisión de la enfermedad como la connatal hayan tomado protagonismo. También se han encontrado vinchucas y hasta nidos de estos insectos en zonas urbanas lo que de ninguna manera permite pensar en que el universo rural es el único afectado con esta problemática. Por otro lado no solo existe esta mirada estigmatizante hacia quienes viven en las regiones donde las vinchucas mejor proliferan también padecen prejuicios y discriminación quienes contrajeron Chagás particularmente en el ámbito laboral donde muchas veces se usaba el análisis de Chagás para excluir trabajadores aunque tengan plena capacidad de cumplir con sus tareas. Esta situación estaba estrechamente relacionada con el decreto nacional 22.360 promulgado durante la última dictadura cívico-militar que obligaba a incluir los análisis de Chagás dentro de los estudios preocupacionales situación que fomentó el prejuicio hacia quienes padecían la enfermedad. Sin embargo desde el año 2007 existe una nueva ley de Chagás la ley de salud pública número 26.281 En su artículo quinto expresa que se prohíbe realizar reacciones serológicas para determinar la infección chagásica en los aspirantes a cualquier tipo de empleo o actividad. A pesar de que con esta nueva ley se buscó corregir el error muchas personas con Chagás manifiestan ser sometidas a estos análisis y discriminadas. La discriminación el problema sanitario que genera la enfermedad y las migraciones hablan de un problema que parece trascender los espacios geográficos que se consideran de riesgo. ¿Es el Chagás un problema a nivel mundial? La enfermedad de Chagás es una situación compleja de salud socioeconómica y ambiental a nivel mundial. Sus consecuencias están interrelacionadas y justifican la necesidad de aplicar soluciones multisectoriales. No solamente requiere la participación de diversos espacios geográficos también necesita el compromiso de los distintos sectores sociales y económicos especialmente de aquellos que corren menos riesgos de contraer la enfermedad. Sus consecuencias sanitarias y sociales afectan a todo el mundo y algunas medidas que se tomaron a gran escala demuestran lo importante que es asumir un compromiso conjunto. Desde los pasados años 90 se han logrado adelantos importantes en el control del parásito y del vector en América Latina principalmente en los territorios abarcados por las políticas intergubernamentales del CONOSUR Centroamérica la comunidad andina y la Amazonia. Esas iniciativas plurinacionales han logrado reducir sustancialmente la transmisión y aumentar el acceso al diagnóstico al tratamiento antiparasitario. Además el riesgo de transmisión por transfusiones sanguíneas ha disminuido enormemente en todos los bancos de sangre gracias al estudio de los dadores. Esos adelantos fueron posibles gracias al compromiso de los estados afectados por la enfermedad y a la fortaleza de sus instituciones de investigación y control junto con el apoyo de organismos internacionales. En 2005 la Organización Mundial de la Salud reconoció que la enfermedad de Chagas era una enfermedad tropical desatendida. Eso facilitó que la enfermedad se volviera más conocida y que se comenzase a luchar contra la desinformación y el débil compromiso político. Pero a pesar de la notoriedad internacional que la enfermedad empezó a ganar desde ese momento aún quedan muchos retos por enfrentar. Hay que mantener y consolidar los avances ya realizados en el control y la prevención. Atender al surgimiento de la enfermedad de Chagas en territorios donde antes se consideraba que no existía como en la cuenca amazónica. Insistir con el control de la enfermedad e informar para reducir las infecciones y la discriminación hacia quienes la padecen. Es importante saber que el Chagas no se transmite a través de relaciones sexuales, besos, abrazos, compartir bebidas ni dar la mano. Existen enfermedades como el Chagas que reproducen situaciones de desigualdad, refuerzan la discriminación y la estigmatización sobre determinados grupos volviéndolos todavía más vulnerables. La lucha contra el Chagas comenzó en nuestro país de forma silenciosa. Las autoridades políticas y la comunidad científica no mostraban interés por investigar ni tratar las enfermedades que afectaban fundamentalmente a los que menos tenían. Pero un médico argentino decidió dedicar su vida a eso que muchos ignoraban. sus aportes fueron fundamentales para comprobar y combatir la enfermedad de Chagas. Salvador Massa nació en Buenos Aires el 6 de junio de 1886. Pasó parte de su infancia en Rauch y concurrió más tarde al Colegio Nacional Buenos Aires. Luego de concluir el secundario intentó ingresar en la Escuela Naval Militar pero no pasó la revisación médica. Quienes cortaron de cuajo esa primera vocación de Massa ignoraban que con esa decisión contribuirían a engrandecer la historia de la medicina. En 1903 con apenas 17 años Massa ingresó a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires. De forma temprana centró su interés en las enfermedades endémicas de la región. Realizó varios viajes de perfeccionamiento hacia los más destacados centros científicos de París, Berlín, Hamburgo y Londres. Trabajó durante unos meses en las filiales del Instituto Pasteur de Argelia y de Túnez donde conoció a Charles Nicole un médico francés mundialmente reconocido que se convirtió en su gran maestro. En 1925 Massa y Nicole viajaron juntos por el norte argentino investigando enfermedades como la brucelosis y el tifus exantemático. Massa, gracias al apoyo de su mentor consiguió fundar en 1928 en la provincia de Jujuy la Misión de Estudios de Patología Regional Argentina MEPRA. Allí se instaló junto a su mujer Brígida Razori. Como director de esa institución encabezó la investigación y diagnóstico de enfermedades endémicas americanas. En 1912 Carlos Chagas había vinculado erróneamente su gran descubrimiento sobre la vinchuca y el tripanosoma cruzi con alteraciones de la glándula tiroidea. Eso le valió inmensas críticas y que la comunidad científica ignorara esa enfermedad. Pero Massa no pudo ignorarla y se abocó a estudiarla en profundidad. Así confirmó la existencia del Chagas, corrigió aquello en lo que su descubridor había fallado y le otorgó una gran relevancia internacional. Aunque la enfermedad había sido descubierta 20 años atrás los estudios de Massa le dieron el marco científico suficiente para ser reconocida. Si bien además de este logro consiguió importantes avances en el organismo que dirigía Massa no se conformó con limitar su tarea a la provincia de Jujuy. Preocupado por conocer mejor las enfermedades en los lugares donde se desarrollaban consiguió que le construyeran un consultorio y laboratorio móvil sobre un vagón de tren al que denominó E600. Así pudo recorrer el país diagnosticando estudiando y curando todo tipo de enfermedades. En 1946 Salvador Massa viajó a México como invitado especial a unas jornadas de medicina. El 7 de noviembre sufrió un infarto agudo de miocardio y murió a los 60 años en la ciudad de Monterrey. El trabajo de Salvador Massa además de su valor científico vinculado al Chagas y a otras enfermedades endémicas es destacado por el carácter social de su tarea. Él se abocó como muy pocos en su época a investigar y tratar los padecimientos de los más pobres de distintas partes del país. en la ciudad de Monterrey. En la ciudad de Monterrey. de 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 la ciudad de Monterrey.